El gobierno federal tiene información de que la planta núcleoeléctrica de Laguna Verde se encuentra funcionando con irregularidades y pone en riesgo a la ciudadanía. Bernardo Salas Mar, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el Organismo Internacional de Energía Atómica envió información al gobierno federal sobre irregularidades. Sin embargo, es la autoridad mexicana la que debe suspender la actividad de la planta. No solamente les digo, mira, no estoy inventando nada, vamos a revisar los documentos que emite la misma Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, donde ellas mismas han dicho que lo que han hecho amerita que les retiren la licencia. Los desechos radiactivos llevan 28 años sin ser tratados. Los operadores del reactor consiguen los exámenes de evaluación y los compran. Y por eso salen muy bien en sus calificaciones. Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra recibiendo información equivocada en torno a la operación de Laguna Verde, pues algunos trabajadores han resultado afectados con radiación. Seis trabajadores se contaminaron internamente. Los niveles de radiación en sus fosas nasales eran elevados. Les dieron baños de agua fría para que los poros se les taparan y no se metiera la contaminación. En su organismo no se pudo removerles esa contaminación. Así que, de su suerte, desconozco qué les haya pasado a ellos. Una de ellas es una ingeniero que vive en Cardel. Hay personas que sí la conocen y me dicen que está desahuciada. Yo espero que eso sea falso. Afirmó que además existe corrupción en las adquisiciones, como la repotencialización de los reactores, por lo cual debe revisarse la operación de la planta. Boca Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.